Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Mucho más Una vez más doy gracias a Dios por la vida a ustedes, mis hermanos, mis amigos que están ahí compartiendo con nosotros. En general, todos ustedes forman parte de nuestra labor y consecuentemente de lo que representamos como iglesias. De lo que representamos cada uno de los predicadores de esta casa, desde el pastor Emilio, el pastor Adolfo, Federico, cada uno de los auxiliares pastorales, mis compañeros aquí que están en el área de multimedia, en las cámaras, la gente que recién estuvo ministrando en la alabanza, la gente de la parte administrativa, los ujieres, cada una de las personas que en sus distintas actividades están y estamos sirviendo al Señor. Es un misterio para mí. No quiero hacer de esto una regla, pero quiero glorificarla a mi Señor. Y sí, lo voy a sujetar obviamente a la palabra cuando dice que Él no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y que cuando Él permite una tentación, Él provee la salida y que nosotros permanezcamos en pie, digo, en esas pruebas, a Él lo glorifica. Me encontraba yo tratando de restablecer o más bien caminar en el nuevo fundamento al cual fui llamado, caminar en Jesús. Había estado privado de mi libertad, fui predicado, la Biblia llenó mi entendimiento, mi corazón, cambió mi conducta, pero al salir en libertad costaba mucho conseguir trabajo. Mi esposa Luz Marina, lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, ella no estaba entregada al Señor, ella todavía no había tenido su encuentro con la palabra. Ella no era una regenerada, una nacida de nuevo, como decimos en la jerga evangélica y así en el vulgo popular, ella no estaba convertida. Y bueno, teníamos nuestros conflictos y nos peleábamos algunas veces con algunos decibeles que desaniman, ¿verdad? Que hacen que las fuerzas parece que no sean suficientes y justamente en ese desánimo vengan estos pensamientos. ¿Será que vale la pena? ¿Será que hice lo correcto y queremos abandonar el proyecto nuevo de vida que fuimos invitados en el Señor? En ese contexto que te acabo de escribir, yo salí de la casa, ¿verdad? Era de día aún y justo me viene a la mente porque ahora hay encuentros de fútbol, aunque las graderías están vacías, no hace falta que explique por qué es eso, ¿verdad? Pero cuando eso no se daba de esa manera y bueno, yo había tenido un tiempo que me iban las cuestiones de las hinchadas y todo eso y me fui a buscar a aquellos amigos. Coincidía, entre comillas, coincidía esa pelea que había tenido con mi amada Luz Marina con un día de fútbol y me fui en ese entorno. Y nadie me pasó un solo cigarrillo, no quiero complicar a nadie, pero ahí corre drogas, nadie me pasó nada de eso, ni el alcohol que también estaba circulando, nadie me pasó. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque en otras ocasiones me fui a visitar a ellos, pero yo no estaba peleado con Luzma, estaba viendo en popa las emociones ahí arriba. Y bueno, yo los visitaba y ahí sí me pasaban la droga y yo hacía el pasamano, me pasaban el alcohol y yo hacía y yo les hablaba, entre comillas, por favor, no se me bloqueen, ni tampoco quiero sonar ofensivo, mucho menos blasfemo, ni ofensivo hacia mi Salvador. Yo les decía a ellos cosas como esta, conocí una nueva droga y me miraban así ellos, ¿verdad? Y les decía, Jesús se llama, que era algo superior, que vino para quitar esto que a ustedes aparentemente les hace felices, pero es inferior. Y así yo les predicaba y en esas ocasiones me pasaban, pero yo no los consumía. En esa ocasión de la pelea sí me fui como para consumir, porque me fui así en el desánimo de mi corazón. Entonces, una vez estando ahí en el lugar, era como un espectro, un fantasma, nadie me hacía caso. Y yo tenía también así, pudiéramos decir, como mi, ay, no sé qué término utilizar para no generar una falsa idea, pero tenía como mi nombre ahí en medio de lo que era ese lugar de la hinchada, especialmente en lo que implicaba mi barrio. Y yo era un nadie ahí en medio de ellos, nadie me pasó, los que sí comenzaban a irse hacia el estadio y yo entendí que fue el Señor. Y me retrasé así, como que me hice el desentendido cuando ellos se iban hacia la parada del colectivo y comencé a llorar. Porque entendí que el Señor me había guardado. Porque tal vez si yo hubiese metido un trago de alcohol en mi boca o cualquier otra sustancia, quién sabe cómo yo hubiese terminado esa noche. Yo no estoy comparando mi vida con nadie. Yo estoy hablando de mi Dios, el cual no hace acepción entre sus hijos, el cual trata con sabiduría a los suyos. Y esa su sabiduría muchas veces duele. Y puedo hablar de otras experiencias también, donde sí me dolió la disciplina del Padre, y que es necesario y todos debemos de participar en ella. Pero quiero hablar de algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para con el Señor. Esa fama y esa cuestión que quise hablar ahí. Aunque parezca tan estúpido, yo entiendo que no sirve para nada, que es una ridiculez y hasta con todas las letras demoníaco. Porque es un estatus delictivo, es algo que no sirve, que no dignifica, que no hace crecer como hombre, que no sirve para nada, recalco. Aunque sea así, uno cree que es algo y uno piensa que es grande. Y hoy quiero hablar de aquello que lo que para el mundo es pequeño, para Dios es grande. Y lo que para el mundo puede aparentar ser grande, para Dios es insignificante. Muchas veces las personas dicen que creen en Dios, pero sufren de una profunda desconfianza hacia su palabra. Y esto pasa porque, y lo digo entre paréntesis, por lo general, esto pasa porque también hay una profunda, o un profundo digo, desconocimiento de la misma. Hay un desconocimiento de la palabra. Ahora, por eso las personas viven de una manera totalmente irrelevante, una manera que no manifiesta al Dios en el cual ellos dicen creer. Entonces, pudiésemos concluir de esta manera, desconocimiento de la palabra es igual a desconfianza hacia el Señor. Todos esos pasajes que viene diciendo de esa primera carta a los Corintios, capítulo 10, donde nadie es tentado más de los que pueda resistir, yo los conocía, pero los comencé a vivir en Él. Cuando a pesar de mi torpeza y mi debilidad, decía yo un alto, 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 no está bien, no te das cuenta que te está siguiendo, no te das cuenta que está contigo. alma mía, no olvides lo que ha hecho por ti hasta este día, no olvides ninguno de sus beneficios, alto. Cierra tus ojos naturales y mira hacia tu Padre, para que tu mirada en lo natural vuelva a ser lúcido. Porque cuando estamos en desconfianza a Dios es porque estamos en un total, en una total desconfianza hacia la Biblia. Y cuando estamos en una desconfianza hacia la Biblia, posiblemente nos encontramos en una falta de conocimiento de ella. Es como les suelo decir algunas veces a los muchachos cuando vienen en consejería y vienen así y se puede ver que ellos cuidan su cuerpo. Y yo les digo, ¿ahí qué hay? No entiendes, por mi pinta, por mi músculo, así, ¿qué hay? Y bueno, y uno me dijo, ¿hay alguno de estos aminoácidos y todo eso? No, aparte de eso, que también cuesta plata, ¿verdad? ¿Qué hay? Hay tiempo invertido. Por supuesto, comiste. Y las personas quieren confiar en Dios, pero no tienen tiempo invertido en conocerlo a Él, en la lectura de la Palabra, en meditar en Él, en caminar como Él y sentirlo a Él cerca. Y no solamente cerca, en uno mismo. Entonces la falta de confianza hacia Dios en la vida de las personas debe ser una responsabilidad también que implica a todos nosotros. Y cuando digo implica a todos nosotros, me refiero a vos y a mí, a la iglesia del Señor. Todos los miembros de la iglesia, de alguna manera, somos referentes. Yo he hablado con un pariente que, bueno, él se había alejado de la iglesia. Le va a parecer ridículo, pero créanme que cuando organizamos un torneo acá con los muchachos también de la congregación, dejó de ser ridículo. En ese momento me pareció una excusa absurda nada más. Pero me dijo, ¿por qué no se estaba yendo más a la iglesia? Me dijo, porque en un partido de fútbol le dio, como no era un pastor, pero era un líder así en medio de la congregación, le dio así un codazo, una reacción mala. Y eso hizo que él no se vaya más a la iglesia. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, los que estamos en liderazgo tenemos mayor responsabilidad. Pero créeme que todos te están mirando afuera. Nuestra responsabilidad es de ser referentes. ¿En relación a quién? A la persona de Jesús. Tanto para los de adentro como para los de afuera. ¿Cómo sería cuando no respondemos a esta responsabilidad que tenemos de ser referentes para las personas en relación a Jesucristo nuestro Salvador? Sería tener una vida incoherente. Una vida incoherente es una vida sin fe. Una vida sin fe, ¿verdad que dice la carta a los romanos? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Una vida sin fe es una vida que no fue nutrida, que no se invirtió tiempo en conocerlo al Señor. Y tener una vida sin fe es tener una vida sin servicio. Cuando miramos ahí en la carta escrita a los hebreos, la gente siempre habla de ese capítulo 11, que es, dicen con uno de los términos que denominan ese capítulo, la galería de los héroes de la fe. Bueno, le encontramos a Moisés, Abraham, y a tantos ahí hombres y mujeres de Dios que han conmovido el mundo entero y su historia con la fe que ellos manifestaron. Pero arranca de esta manera. La fe es una convicción, dice. Y dice que esa fe, el versículo 2 de ese capítulo 11, dice, esa fe genera buen testimonio. Cuando eso sucede, ¿cómo lo vamos a poder anotar? Lo vamos a poder notar. Lo vamos a poder notar por la conducta transformada de la persona. Desde su interior, comienzan a brotar nuevas, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas formas de sentir. Se comienzan a sujetar en su alma. Pero cuando las personas viven un entorno de fe, sin tener la fe, lo pongo más sencillo, cuando la gente se va a la iglesia, pero su vida no está entregada a Cristo. Estas personas son personas que se mueven y se vuelven sensuales. Son personas que fácilmente son impactadas por los sentidos. No me refiero a la sensualidad que incita a tener una relación sexual ilícita. Me refiero a todo lo que es los sentidos. A todo lo que la mentira que profesa el mundo, que es, vuelvo a recalcar, una falacia, una mentira, donde te proponen desde las publicidades. Ahora muchas ya están cortadas. Yo recuerdo en mi adolescencia cuando había fumado, y para mí es una prédica eso, y felicito que se hayan cortado ese tipo de publicidades, que tiene gente con estudios terciarios, gente con estudios universitarios, científicos, y no le estoy exagerando. ¿A qué me refiero? A gente que esboza el esquema de las publicidades, los colores de las publicidades, para impactar a las personas que están en su gestación, que están en su proceso de maduración, cuando están pasando ese tiempo de dejar de ser niño, a pasar a ser adulto, en la juventud, donde se tiene que afirmar su personalidad, y comienzan a mostrar en esas publicidades, hombres grandes, bien parecidos, fumando, rodeados de mujeres, un placer, todo así. Mentira, mentiras, mentiras, y más mentiras. Imagínense si lo hiciésemos de otra manera, porque eso es lo que el mundo llama grande, pero Dios a eso le dice torpe, necio, pequeño de entendimiento. Imagínense si la publicidad fuese de esta manera, fuma, quirófano, lo hago corta, pecho abierto, y esos pulmones negros, que se hizo, creo que en Brasil, se hace ese tipo de publicidad en la cajetilla, se pone así esos pulmones que están totalmente corroídos, destruidos, con cáncer. Te va a matar, dice la cajetilla, y la gente, así es la vida de las personas que dicen estar en Cristo, pero no se nota por su conducta. Como la persona que sabe que le va a destruir el cigarrillo, y de la misma o de igual manera introduce ese humo dentro de su ser. Estas son personas sensuales, y el corazón de esta gente está seducido en el conocimiento que busca justamente, o solamente digo bien, el poder y el placer de las riquezas. Gente sensual que se mueve detrás del conocimiento que busca poder y placer en las riquezas. Entonces, este tipo de gente, si este tipo de gente está dentro de la esfera religiosa, este tipo de personas, como tienen predicación y escuchan versículos, el apóstol Pedro habla de ellas, personas que tuercen, que tratan de acomodar los versículos, pero para su propio perjuicio lo hacen. Vamos a encontrar que estas personas van a intentar acomodar versículos para justificar su falta de entrega al Señor, pudiéramos decir su falta de amor, su falta de servicio. No me quiero ir haciendo ejemplos de todo eso, porque yo también lucho, y muchas veces entro en mi humanidad, entro en un egoísmo, no es que estoy planeando cómo estafar, ni cómo robar, ni cómo ser infiel a mi esposa. No, puedo ser tentado en todo eso, pero yo no estoy maquinando esas cuestiones, pero sí yo entro en un desánimo del corazón, y quiero moverme en desamor. Y si yo permito que eso suceda, si he entendido que no es mi llamado, recuerdan Hebreos 11.2, que por la fe tuvieron buen testimonio, tengo que corregirme todo el tiempo. Recuerdo en una ocasión, estaba en la mesa de mi oficina, y vino un hermano que le aprecio, hasta ahora seguimos mensajeando de vez en cuando. Es más, a él me mensajeaba, ¿verdad? Y tal vez si llega a escuchar, vas a ver que tal vez me estoy refiriendo a él. No sé, ¿verdad? Lo que sí me pidió la carta pastoral. Yo tuve que hacerle la carta pastoral, y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué te vas a ir? Y él me dijo, falta amor. Y después me comenzó así a entrar en la mente, y por favor, si estás viendo, no te sientas acusado, ni mucho menos. Estoy abriendo también mi corazón y mi humanidad. ¿Verdad? Yo la acepté. Traté de entender también muchas cuestiones, pero hay veces que estoy así con personas que en una ocasión la hablé, y después, no sé, te ama luego como si fuese que sos, no sé, un ángel. ¿Verdad? Y me entraba así en la mente y le quería argumentar, me fui a visitarte así, hasta compartí contigo en aquel cumpleaños. Pasé tiempo con él, ¿verdad? Y quería decir, falta de amor, quería justificarme, pero decidí escuchar. ¿Por qué? Porque yo no puedo pelearme con las personas. Sí tengo que corregirme, si las personas en verdad están viendo un error en mí. Traté de tomar, traté de ser amoroso, traté de corregirme y seguí mi camino. Él también, gracias al Señor, sigue a los pies de Cristo en otra iglesia, ¿verdad? Pero sigue con él, que es lo que importa. Siempre solemos decir, y no es una frase nada más rebuscada, nuestra labor es llevarlos a ustedes a los pies de Jesucristo, porque Él es el único que no le va a fallar. Él no le va a dar un codazo en un encuentro de fútbol. Él no le va a hacer sentir sin amor. Sí nos va a demandar, y no quiero adelantarme porque eso va a estar al final de la predicación. Sí nos va a demandar, en verdad, que nosotros escudriñemos en nuestros corazones si en verdad nos encontramos en la fe de su nombre. Entonces, cuando las personas están, intentan acomodar versículos para justificar su falta de amor y todo eso, puede suceder que tengan este tipo de gente, tengan versículos en sus labios, pero al mismo tiempo estar totalmente carentes de Dios, carentes de confianza en la palabra que permanece para siempre. Yo miro mi corazón, trato de entender, no solamente el ejemplo que les di con aquel hermano que se fue a otra iglesia, sino también trato de entender cómo me llevo con mi mujer. Si ella en verdad se siente amada, y amada no es, aunque hay gente que no le sale esta palabra, te amo. Amada no es solamente palabra, es una acción. Pudiéramos decir de alguna manera cómo quedaría Juan 3.16 si dijese de tal manera amó Dios al mundo y no dijese más nada. Dice de tal manera Dios amó al mundo que dio lo mejor que podía dar al unigénito del cielo, a Jesucristo nuestro Señor. Y si ella recibe verdaderamente, Luz Marina, mi esposa, el mensaje de que ella se siente amada por mí. Yo creo, y no digo que uno no tenga que mirar en todas las áreas, porque dijimos, somos referentes en los lugares donde el Señor nos ubique, pero nuestra primera responsabilidad es nuestra casa. Yo creo que si el Señor bien me pudo haber usado en favor de la conversión de mi esposa porque volvía y volvía y volvía a intentarlo y ella también conmigo. En tanto tiempo nos hemos bancado hasta que el Señor fue forjando una genuina confianza en relación de nuestro corazón hacia su palabra, hacia su corazón, más que la confianza horizontal entre las personas. Y ahí cuando nuestra confianza se volcó hacia el Señor, desde nuestro corazón, ahí nosotros nos convertimos en personas confiables, dignos de ser referentes de otros, dignos de ser imitados, dignos de ser seguidos. Y bueno, y mi esposa, ustedes saben, está a mi lado y servimos al Señor en los matrimonios y en lo que Él nos vaya demandando. En este tiempo estamos muy felices creyendo que estamos próximos a abrir un curso de matrimonios en la ciudad de San Antonio donde hay una obra que está iniciando y tenemos gente que amamos y bueno, y así vamos avanzando, cosas que ni nos imaginábamos que pudiéramos estar viviendo. Hoy, verdad, estar viviendo todo esto era inimaginable aquella vez cuando enojado yo salía de aquella casa para ir a ver si alguien me convidaba a una droga. pero de lo pequeño Dios fue haciendo algo que lo glorifica, algo que Él llama grande y voy a hablar de lo que Él o lo que Dios se refiere como grande, como digno de ser imitado. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 4 al 5 Y ni una palabra perdón, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Puedes decir desde tu corazón vos sabés en quien has creído? Vos. No, yo sé en quien he creído porque demasiado bueno es mi esposo, demasiado buena es mi esposa. No, yo sé en quien he creído porque demasiado bueno es este líder, este pastor. Yo sí que le pateé y él no reaccionó. No, no me refiero a eso. Poder de Dios. Continúo, te doy otro versículo. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. Romanos 1, 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, ideas, toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando todos los pensamientos a la obediencia, llevándolos cautivos a los pensamientos, a la obediencia en Cristo Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, 1, 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, le decía Pablo a los cristianos que vivían en Tesalónica. Estos pasajes hablan de que estar en Dios, en verdad, ser impartidos en la plenitud que es Cristo, hace que nuestros pensamientos se sujeten a Él, hacen que no tengamos vergüenza de Él, hace que no andemos con nuestro esfuerzo meramente humano, carnal, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que nuestras vidas denotan que el Espíritu Santo es el que nos sujeta, que el Espíritu Santo es el que nos cubre, el que nos guarda y el que conoce las intenciones más secretas de nuestro corazón. Pero la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo es imposible cuando la persona, el ser humano en general que se mueve en las esferas religiosas confía o depende en sí mismo, en sus fuerzas. Proverbios dice a este tipo de personas que va a ser imposible que puedan sentirse confrontados en relación a lo que tiene que ser corregido, va a ser imposible porque dicen no, yo soy bueno, no, yo no necesito, no, yo tengo luego mi religión, como si fuese que Cristo está limitado a las organizaciones de los hombres, visto páginas que hablan de la única y verdadera iglesia y que saliendo de ahí como si fuese que ellos son dueños de Cristo, hermanos, hay tanto desconocimiento de la palabra, tomando versículos, tomando autoridad en cuestiones históricas, la vida es lo que importa. si sos ahí un católico que estás viendo quédate en tu iglesia, no vengas acá, lees la Biblia y que el Espíritu Santo si en verdad viene la palabra de Dios y el Espíritu Santo a hacerte un nuevo nacimiento, vas a madurar y vas a hacer preguntas totalmente naturales, como cuando un hijo le pregunta a su papá, papá, ¿qué es eso? A mí me ha pasado, me estoy yendo un poquito por la rama pero síganme, creo que es del Señor. Mi amor es un hombre vestido de mujer, papá, ¿y por qué hace eso? Porque creyó una mentira y va a crecer y va a entender que es una mentira, así es un nacido de Dios, se alimenta de la verdad, la palabra es verdad y conociendo la verdad se hace libre y no vas a estar atado a un ritual, a que alguien te tenga que introducir algo en tu boca o que tenga que un hombre hablar porque la salvación es de Dios, es ejecutada por Dios. Es imposible que el hombre sea salvo por sus méritos. Dice el proverbio y repito, las personas se vuelven totalmente insensibles al Espíritu Santo cuando confían y dependen solamente de sus fuerzas, se quieren hacer autosuficientes delante de Dios. Este es un espíritu muy violento, es el espíritu que hizo que Caín mate a Abel. Proverbios advierte y dice fíate, versículo 5 al 8 voy a leer del capítulo 3 del libro de Proverbios. Cuando dice fíate, confía, dice en Dios. Hazlo de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu inteligencia, nada más. Dice, reconocelo en todos tus caminos, en todos tus proyectos y Él, Él es y la alabo al Señor. Es una delicia en mi corazón. Este versículo tiene historia para mí. Él enderezará tus veredas. Lo ha hecho conmigo. Un pobre tipo que se fue desanimado para ir a drogarse hoy te está predicando. Él endereza mis veredas, mi inteligencia no fue suficiente. Yo confié en Él de todo corazón. La gente hoy me dice, wow, qué sabiduría. Todo lo que tengo es de Él. No seas sabio en tu propia opinión. Tema a Dios y apártate del mal. Eso sí, porque esto va a ser medicina para tu cuerpo. Dice el versículo 8, refrigerio para tus huesos. Estar en el Señor es salud y fortaleza. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí. Soy manso y humilde, obediente y ando humillado para que tengan descanso en su corazón. Ese descanso que tanto la gente busca. O el Señor mintió. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Él decía o el Señor mintió. Él no mintió. Son los afanes que tenemos en medio de nuestros corazones de pretender de que las personas sean Dios, pero las personas no son Dios. Dios es uno. Oye Israel, tu Dios uno es. Y envió a su Hijo en forma de hombre para que hoy vos y yo podamos estar hablando en torno a Él. Hermanos amados, si no nos tomamos del Señor, la arrogancia, la autosuficiencia es perjudicial para nosotros. Es tan perjudicial como el pesimismo y la autoconmiseración. Por eso Pablo le escriba a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, le dice a su Hijo espiritual, un espíritu de amor y de dominio propio. Tenés que vivir en ese poder, amando y sujetando tu humanidad a la verdad bíblica. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Aunque estoy preso, le decía. Si no participa también de estas aflicciones propias del Evangelio, pero hazlo según el poder de Dios, según el poder de Dios, que es en amor, porque Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hijo Timoteo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo. Y esto estaba establecido antes de que el mundo fuese el mundo. Qué gloriosa expresión, que también es para vos y para mí. Lo contrario a esto sería una especie de teología séptica. Discúlpeme si utilizo un término así medio rebuscadito, pero dicen creer en Dios, pero no conocen a aquel Dios en quien creen. Tienen muchos versículos, pero no hay amor en sus labios. Jesús dijo en relación a este tipo de gente, porque él litigó con este tipo de gente, recorren el mundo para buscar un prosélito y cuando hacen que alguien se entregue a sus líneas religiosas es muy fuerte, lo hacen dos veces más hijos del infierno. Esta gente tenía la teología del Dios único, los fariseos, pero rechazaban a su hijo, a Jesucristo. La consecuencia ellos no tenían revelación, ellos no tenían entendimiento espiritual, ellos no tenían la verdad en sus corazones, aunque la podían tener delante de sus ojos a Jesucristo mismo. Filipenses dice en relación, escribe, a uno que vivía en ese extravío, en relación al corazón del apóstol Pablo, él lo cuenta como testimonio. Capítulo 3, versículo 3 en adelante, voy a leer, dice, porque nosotros somos la circuncisión, no le está hablando a hebreos, a judíos, que sí practican como hacemos algunas veces rituales que creemos que ellos son la salvación, son figuras de lo que representa la salvación consumada por la fe dentro de nuestro ser espiritual. Él dice, nosotros somos, le dice a gentiles, a gente sin circuncisión, le dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en las cosas que es de nuestra humanidad, en la carne, aunque, atiendan lo que va a decir el apóstol Pablo, yo tengo también de qué confiar en la carne si quisiese hacer ese tipo de ritual o de religión, dice él, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. Circuncidado y comienza a describir al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la exaltación del conocimiento de Cristo Jesús, él conocía la Torah, él conocía la ley, él conocía a los profetas, pero no se le reveló a quién señalaba la ley y los profetas, ahora yo lo conozco, dice, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ese era el versículo 9, no podemos decir que un cristiano maduro puede ser al mismo tiempo un ignorante de la palabra porque ambas cosas van directamente relacionadas, pero si podemos decir que el conocimiento o la letra solamente no es igual a madurez, si hay alguien que sabía de las palabras eran esta gente, segunda carta a los corintios 3-6 dice justamente Pablo el cual asimismo nos hizo ministros aprobados, competentes de un nuevo pacto, de algo que fue revelado por Dios en favor de nosotros en la persona de Jesús, esto no es de la letra continúa ese versículo 6 del capítulo 3 de la segunda carta a los corintios, sino que es del espíritu porque la letra sola ella mata pero el espíritu es el que vivifica, es por esta ignorancia espiritual que el mundo puede llamar grande a algo que en verdad es despreciable para Dios y llamar débil a algo que para Dios es digno de elogio y de alabanza, siempre en la carta a los corintios ahí, en la primera carta ahora 1-18 dice porque la palabra de la cruz hombre desnudo despojado de su libertad clavado en un madero humillado débil agonizante la palabra de la cruz es locura al que se pierde pero a los que se salvan esto es a nosotros es un poder es poder de Dios la gente dice que débil sos te metes en la religión he sido impartido por un poder que me limpió de las drogas que me liberó de la inmoralidad que me liberó del hurto de la mentira yo no solamente lo practicaba me jactaba de aquello es un poder superior a mi existencia misma no lo puedo resistir es como cuando alguien parece que quiere dejar de respirar no se puede hacer es un músculo que está establecido como el corazón que tiene que latir y así fui tomado por él por eso entiendo cuando dice pero para nosotros la cruz es un poder y no cualquier poder es el poder de Dios les leo el versículo 18 siempre el 23 siempre en el capítulo 1 pero nosotros predicamos a Cristo a este Cristo lo predicamos crucificado ciertamente para los judíos es un tropiezo porque ellos esperaban a alguien montado en un caballo que venga a derrotar a los romanos y es locura para los gentiles porque hablar de una tumba vacía es locura más para los llamados así sean entre los judíos o entre los griegos Cristo a quien predicamos no a más que vencedores no al pastor fulano me engano Cristo a quien predicamos él es poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación les leo en el nombre de Jesús que no sois muchos de vosotros sabios según la carne yo ya les confesé mi necedad mi estupidez ni muchos sois poderosos quien era yo nadie ni muchos sois nobles no tengo un apellido no tengo una mansión no tengo nada de eso sino que lo necio acá si estoy yo señor acá si me veo lo necio del mundo escogió Dios aquellos que ven que la cajetilla dice te va a matar y fumaban igual lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil lo que no es lo menospreciado eso escogió Dios ahí yo entiendo ahora entiendo porque él escogiste a Vicente Mesa entiendo porque Pepe puede estar predicando eso escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia es así que las cosas que para el mundo son pequeñas e insignificantes para la Biblia son lo más sabio que hay y lo más grande que hay y termino con este pasaje que está acá en Proverbios donde podemos tomar y dice la Biblia cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra insignificantes tal vez pero las mismas son más sabias que los sabios la hormiga sé diligente si en verdad fuiste alcanzado por la sabiduría de Dios sé diligente como la hormiga dice pueblo no fuerte y en el verano prepara su comida hace las cosas bien no para los ojos de las personas hácelo con entusiasmo ellas son tu vida hácelo en su tiempo es en el verano porque no siembra en el tiempo que corresponde a la siembra cuando haya ciega que recogerá sin muchas fuerzas pero con trabajo hacelo lo que viene a tu mano según tus fuerzas yo recuerdo cuando estábamos en el tinglado allá sobre no me acuerdo Loma Valentina no me imaginaba donde íbamos a estar hoy yo solamente quería estar ahí y cuando se decía algo se necesita alguien que ponga un sobre alguien puede juntar la silla estaba ahí no sé muchas cosas yo después entendí justamente que no es el mérito de uno y yo me sentía y de hecho ojalá el señor siempre me mantenga así humillado delante de él me sentía indigno de pararme ahí arriba yo pensaba que eran ángeles más o menos y el pastor Emilio yo pensaba que ni siquiera se iba al baño después me di cuenta que sí pero que los que se subían a cantar eran semidioses porque cuando ellos comenzaban a ministrar la presencia del señor hacía que yo no pueda permanecer en pie me arrodillaba y lloraba yo ya entiendo que el señor me estaba sanando y esa sanidad él hacía que yo sea una hormiga no puedo estar sin hacer algo para él o en qué religión hemos entrado obedecer estudiar trabajar casarse todo tiene su tiempo saben por qué se debe actuar en tiempo con entusiasmo y de buena forma hacerlo bien saben por qué simplemente por esto te conviene te conviene hacer las cosas en su lugar y a su tiempo y con la mayor alegría en tu corazón después dice el conejo pueblo nada forzado y pone su casa sobre la roca por encima de tus temores confía en Dios es decir en la palabra la roca incomovible el apóstol Pedro decía acercaos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa es es simplemente saber de que estás guardado de que si no catimó su propio hijo para que vos puedas ser llamado hijo él te va a dar lo que necesitas y va a prosperar tu esfuerzo aunque tengas pocas fuerzas como es mi caso la langosta no tiene rey y sale todas en cuadrillas no tiene rey visible hay una langosta que sobresalga que sea no sé fosforescente o que tenga una luz especial pero están en cuadrillas ¿saben quién le da la formación? el que las creó el hacedor de todas las cosas así también si queremos ser pequeños delante de los ojos de los hombres pero grande delante de los ojos de Dios tenemos que mantener la unidad es estar bajo el liderazgo del invisible no solamente cuando viene fulano ahí sí trabajando y cuando se va holgazaneando haciendo las cosas como para Dios porque él te ve en todo tiempo la unidad debe permanecer inquebrantable por medio del señorío de Cristo en todos nuestros afectos es decir nuestras familias en la unidad de nuestras ideas porque tenemos la mente de Cristo en nuestras obligaciones en el cumplimiento de nuestros compromisos asumidos y también los impartidos por Dios para con nuestro caminar recordate que eso es un referente no solamente en los que están acá en la congregación sino en los de afuera y por último la araña y termino dice que atrapas con la mano pero ella puede estar dice el versículo 28 en el palacio de un rey es un animal vulnerable no es invencible lo puedes matar con una zapatilla el llamado de Dios además de salvarte es también para que glorifiquemos su nombre con nuestra manera de vivir que estoy queriendo decir tus victorias muchas veces parecemos parecemos poca cosa para la gente pero si procedemos según lo que Dios nos manda en su palabra iremos en constante crecimiento de una manera tan natural como una criatura que nace con centímetros después se va desarrollando hasta tomar estatura y adquirir responsabilidad así iremos avanzando si ponemos la palabra de Dios como línea para nuestros pies iremos recalco en constante crecimiento ascendiendo y prosperando seguir en la vida surgir en la vida conquistar en esta vida es algo personal fíjense todo lo anterior las hormigas los conejos la langosta pero dice la araña tu victoria es algo personal lo que vos alcanzas es tu relación con Dios Él tiene obras establecidas de antemano en favor tuyo si va a usar gente así como también tu victoria va a servir a otra gente pero lo tenés que conocer a Él y hacerte pequeño delante de los ojos de la gente o del mundo me refiero a las personas que no tienen en cuenta a Dios para hacerte grande en relación a Él quiero pedirle a los de la alabanza que pasen por favor les había leído para que nadie se jacte en su presencia de la carta a los corintios el versículo 29 de ese primer capítulo les leo el 30 más por Él estáis vosotros en Cristo el cual nos ha sido hecho por Dios nuestro Jesús nuestro amado Salvador sabiduría frutífero diligente si estás en Cristo como las hormigas justicia seguridad en Cristo estamos seguros hoy y por los siglos de los siglos amén como el conejo se sienten se sienten seguros en la roca santificación unidad en el Espíritu Santo como las langostas que vuelan como teniendo un rey aunque no se le vea unidos en el Espíritu Santo y redención vencedor con precio para que como está escrito el que se gloríe gloríese en el Señor ¿querés decirle conmigo ahí en tu casa gloria a tu nombre Jesús te glorifico glorifico tu palabra creo que ya es verdad úsame como referente úsame para manifestar tu misericordia tu bondad tu poder úsame manifiesta en mí tu poder si tenés alguna lucha en relación a algunos químicos que puedas estar consumiendo si tenés alguna lucha en relación a situaciones que te están oprimiendo sea cual fuese la situación en la cual te encuentres el Señor anhela ponerte en pie darte seguridad prosperar tu esfuerzo y que se haga notorio Romanos 8.19 el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de tu vida hijo hija de Dios decirle aquí estoy Señor aunque sea pequeño delante de la gente quiero ser grande delante de ti si tengo conceptos donde me creo grande humillo hoy mi entendimiento delante de ti me acuerdo que soy polvo espero en ti porque el que cree en ti Señor el que cree en ti Señor aunque esté muerto vivirá en el nombre de Jesús gracias por la cruz oh Dios ese es tu precio de redención el precio que pagaste por mí llevando mi pecado tu gracia me salvó gracias por tu amor oh Dios tus manos clavadas por mí me has lavado Señor conozco hoy soy tu abrazo soy tu perdón digno 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 es el Señor digno es el Señor digno es el Señor digno es el Señor que en su trono está hoy te coronamos rey y reinas con poder altísimo Señor Jesús Jesús Hijo de Dios el amado del cielo en la cruz murió digno es el Señor digno es el Señor oh si digno digno es el Señor en todo tiempo digno es el Señor digno digno es el Señor aleluya 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 gracias por tu presencia dile ahí en tu casa gracias por tu presencia en mi vida en mi habitación tu presencia en mi corazón su presencia en tu corazón es eterna nadie te puede arrebatar de sus manos eres de Él eres de Él con precio eres de Él eternamente eres de Él hoy dile decido pararme sobre la roca como los conejos decido esforzarme en el tiempo con alegría en el corazón como las hormigas dile yo decido mantener la unidad de mi casa de mi familia de mi iglesia de mi nación yo te miro a ti oh invisible y camino hacia la victoria que planeaste para mi vida hoy lo hago con fe en el nombre de Jesús amén y amén aleluya aleluya gracias por estar ahí nos vemos pronto si Dios permite gracias 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 gracias